¡Hey! ¿Qué onda, chamacos? Mi nombre es Aaron Hecho de Red. Bienvenidos a un nuevo video. Miren, amigos, ¿quién acaba de llegar aquí? Pollo, men, acaba de llegar. ¿Qué le trajiste a Oaxaca, men? ¿Me enseña? Y luego, luego, le soltas a pañal. Me lo dio él, men. Él me lo dio. 100% real. Amigos, apareció mi hijo. Este es él, mi hijo. No, porque trae dinero, ¿verdad? Sigan al hijo del Oaxaca. Dice, no estoy tan feo, dice. Me regreso todo el dinero de Chao Support, amigos. Miren, morros. Este es mi hijo, amigos. Aquí, el papu me va a dar el pavor de poner el Instagram de mi hijo, amigos. Así que, ustedes saben, si apoyan a Oaxaca, apoyan a su hijo también, amigos. Así que... Ok, voy a poner el Instagram, pero lo voy a poner en tu frente, men. ¿En mi renta? Ya que es amplio, ahí va a estar ahorita. Te voy a estar todo mal, morros. ¿Enseña el dinero, men? De dólar. No, morros. ¿Miren? El veterano, ¿verdad? Porque va a dar más espacio a la cama. Sí, el veterano porque está macho perrito. Amigos, ya estamos preparando el carrazo del año para usarlo. El veterano nos va a pedir comisión de esto. Ey, Oaxaca. Ven, pero tienes que decir en cámara. Vamos a usar el carro, veterano, pero no se va a llevar ganancias. Porque si no lo digas... No, va a querer que le pague las algarancias. Sí, sí, no. No se le va a pagar nada, veterano, men. Así que andamos al 100, morros. Salivita para los lentes. Ah, la venga. ¿Me comentaste? Sí. Esta foto no está rica. Amigos, acaba de poner foto clausura. Por favor, vayan a darle amor. Miren, estamos todos en las grabaciones de su video. Salí bien. Ahí ando yo contando el dinerito. Si quieren ver la foto chida, vayan a su Instagram. Ahí está. Comentenle que vienen de parte del pop. Amigos, ahorita vamos a empezar. Joni le va a hacer... Imagínate, Joni, men. Joni le va a hacer una entrevista clausura. No siento que estoy con Joaquín López O'Regarida. No es cierto. Dímelo, Doreganochus. Héctor Gómez. A la verga. Se le va a hacer una entrevista, amigos. Para enseñarles cómo es que salió su canción, todo eso. Cómo fue su idea. Hablando sobre sus temas musicales. Para que lo conozcan un poquito más. Esta entrevista va a ser un poquito seria. Van a estar echando un relajo también. Pero va a salir del canal de Alto Prestige. Todas estas ideas están saliendo de Joni. Entonces, él lo quiere hacer para su canal. Entonces, estén pendientes al canal de Alto Prestige. También en la descripción va a estar el canal de clausura. Para que vayan a suscribirse. Porque vamos a estar sacando el audio en el canal de clausura. Es la primicia. Y después el video oficial va al canal de Alto Prestige. Pero si quieren oír la canción de primicia en su canal. Así es que en el link va a estar en este vlog. Y también cuando le hagas la entrevista. Lo vas a poner ahí en la descripción. So, van a iniciar ellos la entrevista. Yo nada más voy a poner un sneak peek. Unas pequeñas escenas. Pero la entrevista completa va a estar en el canal de Alto Prestige. Duro. ¿Es una entrevista porno, bro? Más o menos. ¿A qué edad te empezó a interesar la música? ¿O a qué edad empezaste a hacer música? De hecho, la música, como dice un dicho, la traigo ya en las venas. De hecho, toda mi familia, por parte de mi papá, son músicos. Tienen mariachis. Tienen grupos norteños. Bendiciones de parte de Clausura Music. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué edad? Alto Prestige. Aquí Johnny, se le salió una buena idea, amigos, de entrevistar a sus artistas. Y eso es chido, porque quiere decir que así tiene el interés de crear, de seguir haciendo cosas chidas. Y además de proyectar a sus artistas que él le está produciendo, le está trabajando. Como dice él, una ayuda mutua. Tanto ellos le ayudan a producir buena música. Oye, y él les produce buena música. Así es que, bueno, vamos. De hecho, ahorita el Oaxaquita ya está grabando su video. Vénteme. El rey de los beats. Mira Pat Pani. Mira Pat Pani. Mira Pat Pani. Otra entrevista más, amigos, el Tortas. Entrevistó aquí Johnny al señor Tortas. Amigos, ya puedo agarrar mi cámara roja con esto, imagínense esto. Y tú ni chingo de viejas también. La torta, la torta. Sigan al papu. Oye, es su cámara. Sigan al papu. ¿Cuancho? 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 ¿No tiene señal, man? Se le sube la fama. Ya me voy, amigos. El carrazo, el carrazo del Oaxaco para su video, amigos. El Lamborghini. Estamos representando a todos los que van al Conalev, morro. Esto es lo que es para ustedes, morro. Lo saben. Los que somos pobres también podemos hacer videos chingones. Pero arriba del conalev. Yo también fui al conalev. ¿Cuál, güey? ¿No querés escuchar la canción de Plan B, güey? ¿Cuál, güey? Zapatito rojo. Que no camé por otro. Pueba, me di cuenta de la que no me comí. Directamente de Mexicali. Versión pirata. Rorrito. ¿Sabes qué? Estos son billetes de 100 puñetas. ¿Sabes lo que significa que con esto compras mi estudio, papi? Esto es el picocho. ¿Tú me entiendes? Yo voy a repartirle el bizcocho con Mario. No, lo que dijera el veterano es... Mira, ¿cuántos chavos, cabrón? ¿Cuántos chavos tengo yo aquí? Repartirle el bizcocho. Babi, de pelada. ¿Para las habichuelas, dijera? Ay, caramba, la babi. ¡Venga! Es que no pega, esto es demasiado burda. ¡Venga! 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 ¡Venga, mi no beza! Y tú todo mismo les promete cosas a besa. Te lo chupen y estáncastos. Uno como este, como este, con las dos. Oaxaca, dándole dinero a mi hermanito. Estoy pagando todos los beats que me ha hecho, men. Alright, listo. Hold it. Hold it. Para que se hagas a pasear la que coronaste en el vlog pasado, bro. Uff. Sí, la va a llevar a pasear, no es que coronó el vato, güey. Miren a ti, bro. Ya no voy a abrazar, mami. Uff, bruh. Alright, ¿quién quiere fotos? Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. ¡No, no, no! ¡Continuare! ¿Llegamos? Regresalo. Las gafas esas no pueden faltarme. Tú sabes cómo es la cuespaldita que tengo que... Tengo que ponerle la regla. ¡Uhhh! ¡Qué Lamborghini que le ha de ver! ¡El chuto, Javi! ¡El Lamborghini! ¡El chuto que lo lavaron! ¡Ey! ¡Veterano! Yo no quería meterle el che ahora con Oaxaca. ¡Oaxaca! ¡Vamos al siguiente mes! ¡Vale, Javi! ¡Me lo juro! ¿Listo? ¡La que es despreciada! ¡Woo! ¿Pero qué es eso, Javi? ¡Mira todo bicho, Javi! ¡Mira todo bicho, Javi! ¡Mira todo bicho, Javi! ¡El Buda Dance, Javi! ¡Esta es la tercera, Javi! ¡Dale, dale! ¡Estás perdiado! ¡El Buda Dance, Javi! ¡El Buda Dance, Javi! ¡Mira todo bicho! Te lo juro, la que despreciaba nada me ofrece en el culo Antes estaba peor, ahora dicen que son chulos Comiendo en las calles y comprando fotos Un pita en la perna y un poco es loco la segura la segura la segura Yo solo vi que el yo tirando con la cabeza. Yo solo vi que el yo tirando con la cabeza. Yo solo vi que el yo tirando con la cabeza. Pero miren quien acaba de llegar. Miren el duro ahora si llego. Hemos llegado desde la otra dimensión mi gente. Pero trae las cenizas del yucayeque en la mano. Traigo las cenizas del yucayeque con mensajes del más allá. Tengo la mano. Tengo la mano. Amigos ya viene el cumpleaños de veterano. Que les gustaría que hiciéramos en el cumpleaños de veterano. Comenten ahí abajo. Ya viene su cumpleaños. Hagan su invento que no se que carajo quiero hacer. Vamos a tomar sugerencias. Pongan amigos que quieren que hagamos para el cumpleaños de veterano. Vamos a seguir grabando el video del chaparrito porque ya es tarde. Si no nos vamos a acabar. Papi un pastel vegetariano. Pero solamente si tu te conviertes en vegetariano. Este año enero 1 vegetariano. Para que agarre. No te da vergüenza en darnos panzones de mierda. Esto es suave. Esto es Gucci Mane. ¿Cómo se nace Gucci Mane? Tú conoces Gucci Mane. No es persona papi. Así cara una persona. Con la barrio. Papi nosotros somos como Guten Clans. Como G Union. Tom G Union. Lo pasó que G Union. ¿Toni Gennio? ¿Sabes qué? Tortillas papi a fuego real. Este cabrón ya no es torta ahora es el taco. Me dice que come nueces y cacatúa. 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 Cacatúa caro. Los pájaros caro. Papi la Versace. ¿Dónde ganaste esta? Con esta puedo mirar al sol directamente. ¿Viste? La papi el tercero. El ojo en el brazo. El que terminas otro ojo. ¿Quieres que quiten un viaje conmigo un día? Lo bloqueamos. Lo bloqueamos el viaje. Y ya no regreso. Se quedó bien loco. Se quedó bien loco. Nos seguimos grabando aquí amigos. Acaba de llegar veterano. Estamos grabando ya la escena más loca. Donde estamos todos. A la goma el Lamborghini. No nos importa el Lamborghini. Tenemos el carro veterano. Y queremos aclararte que Oaxaca dijo que no vas a tener ganancias de este video. Solo para informarte. Solamente para la seguranza. Unos 25. Mira que todavía no me pagan del otro video. Yo soy real. ¿La seguranza? ¿Qué usaron? De cuando volcaron el full track. Cuando volcaron el full track todavía no me pagan. Así que se acumula la seguranza. ¿Viste? Aquí donde? Con este me fui a mi primer date con la dragonesa. Aquí donde el Oaxaca va a ser sus primeros hijos. Ahora en su matrimonio. Oaxaca se va a llevar el carro. ¿Tú piensas que esto es caca de pájaro? Pero no. Es diseño. Diseño nuevo. Eso es para las energías. Pero yo no llevo guiando este carro por meses. Se lo presté al torta por meses. Ya lleva con el carro. Así que. El torta es responsable. El torta es responsable de eso. Por eso me lo deja amigo. Si yo no cuidara sus carros de veteranos nunca me lo prestara. Hasta sin espejo lo han dejado. Espera. Pero eso es caca de pájaro. Real. Papi. Diseño cabrón. Diseño cabrón. No pudieron limpiar la caca de pájaro. Papi. Yo les dije. Papi. No, no. Está real. Ahí a la caquita. No te recomiendo que la pongas ahí. Papi. Real. Esto es trap cabrón. Pansón. Cagón. Veón. Vomitón. Esto es trap. Esto es real.